Buenas tardes. Muy buenas. Teo Nieto, cura rural de la comarca de Alistel. Tiene 15 parroquias a su cargo. ¿Cuántas misas celebra en una semana? Depende. Solo el fin de semana, que es así el más fuerte, entre 5 y 7. Normalmente, incluso a veces 8. Y luego calcula que, excepto a lo mejor un día a la semana que tengo que ir a Zamora a reuniones o demás, el resto de los días, una o dos por día. ¿Tiene tiempo libre? O tres, incluso. Alguno vas cogiendo, vas arañando un poquito por ahí cuando se puede, cuando se puede. ¿Qué sucede en la comarca de Alistel para que tenga usted 15 parroquias a su cargo? ¿Faltan curas, sobran parroquias o faltan parroquianos? Faltan curas. Digamos que faltan curas. Lo que sucede, además, es que a veces menos la población. Estamos en Ufones. ¿Cuántos vecinos tiene este pueblo? 30. ¿Cuántas? 30. ¿30? 31. Pero está medio pueblo aquí en la iglesia. Teo tiene poder de convocatoria. Es la cámara que tiene poder de convocatoria, no yo, no nos engañemos, no nos engañemos. ¿Usted de dónde es? ¿De aquí? Yo soy de aquí. He estado muchos años fuera y hace cuatro años que vuelvo. Voy y vengo a dar amor a trabajar todos los días. Y ha elegido vivir en su pueblo. Vivir en mi pueblo y trabajar a 65 kilómetros. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Y por qué lo hace? Primero, por cariño, por amor al pueblo, por mi gente que está aquí y considero que es lo que tengo que hacer. Pues comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias. Amén. Que la Padre del Señor esté siempre con vosotros. Y con vosotros el Espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Dicen, es que en los pueblos somos pocos ya, pero así podemos darnos la paz todos. Yo creo que es importante ver el lado positivo de las cosas. Y al ser pocos, nos hace ser mejor comunidad. Cordero de Dios, que quitarse el pecado del mundo, ten piedad a vosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. De malgracia a Dios. Si os deja esa señora de la puerta, que se ha puesto ahí como vigilante diciendo, espera, que todavía tengo que preguntar más cosas. ¿Cuántos años, Teo, llevas por aquí ofreciendo misa? 22 años. 22 años. Ahora mismo no entiendo mi vida de cura más allá de los pueblos. Si tuviera que hacerlo, pues a lo mejor tendría que cuestionármelo, pero me siento identificado. Teo, supongo que te lo han dicho muchas veces, pero cuando te quitas la casulla, no eres un cura al que estamos acostumbrados. Eso de que el hábito no hace al monje, yo creo que sí, que cuando... La estética quiere transmitir una imagen, de alguna manera. ¿Y tú qué imagen quieres transmitir? Y a mí me gustaría una imagen de cercanía. Bueno, pues nada, nos vamos hasta Lober, a ver qué nos cuentan por allí. Que seáis buenos, ¿eh? A otro pueblo, sí. A otro pueblo que es más o menos del tamaño de este, más o menos. Y allí le llevaremos la comunidad a una señora. ¿Este es tu herramienta de trabajo, el coche? Sí, sí, sí. Es fundamental. Por eso a la hora de escoger coche es importante buscar un poco el equilibrio. No quiero un coche ostentoso, que no me parece oportuno, pero sí que sea un coche un poco seguro para poder moverme por estas carreteras. Teo, veo que llevas 169.904 kilómetros. ¿Todos por la zona? No, todos por la zona no. Bastantes por la zona, de moverte a diario entre los pueblos y todos los días al cañices, a las clases. ¿Por qué decidiste ser cura rural? Cuando uno decide meterse cura no es para beneficio personal, sino que es sobre todo por una cuestión incluso social. Y me parece que los pueblos necesitan promoción, que no se sientan abandonados, que muchas veces es lo que le está pasando al mundo rural, que se están sintiendo abandonados, que no cuentan. ¿Y qué se puede hacer? Que la propia gente del pueblo entienda y crea en sí mismo. Muy buenas. Aprovecho que te veo. Te paso la humilidad del domingo. Dice Teo que es usted celebrante. Eso quiere decir que da la misa civil cuando Teo no llega. Efectivamente. Sí, sí, así es. ¿Y por qué lo hace? Yo creo que por ayudar a Teo, que él tiene muchos pueblos, y bueno, pues echarle una manita. Pues toma la humilidad del domingo y los avisos como siempre al final. Vale. Dicen que mañana llueve. Lo que te ha dado Teo es lo que tienes que juntar en misa. Eso es, sí. ¿Esto tú lo lees? Sí, sí. Si se salen de aquí, Teo, ¿qué pasa? Que no me entero. No te enteras porque tú no estás. No me entero, pues no estoy. Ah, no, 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 pero no, 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 lo que Teo pone yo leo. Sí, 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 yo no me invento nada. ¿Cuántos celebrantes de la palabra hay en estos pueblos? Pues en mis 15 comunidades hay unos 25 o así. ¿25? Sí, porque en cada pueblo hay uno o dos. ¿Cuántas vacas tienes, Maribel? Aquí habrá como unas 40, 50. ¿40? Estos son los de los terneritos. Oye, Maribel, me han dicho que la ternera de Aliste está buenísima. Está buenísima. ¿Eh? Claro, eso es evidente y está claro que es por estos pastos que tenemos. ¿Eres hija de ganaderos? Sí, también. O sea, has seguido con la tradición. Efectivamente. Claro, si tu hijo te dice que me quiero quedar... A lo mejor me da un disgusto. Anda. ¿Y eso? Pues sinceramente, pues porque yo veo que es mucho trabajo y mucho sacrificio. Teo, cuéntanos dónde estamos. Pues ahora estamos caminando hacia Rivas de Aliste, que es el pueblo que vemos allí al fondo. ¿Cuántos vecinos tiene ese pueblo? Tiene unas 30 personas. Si juntáramos todos los habitantes que tienen los 15 pueblos que llevas, ¿cuántos vecinos tendrían? Pues aproximadamente unos 1.200, 1.300 con mucho. Oye, ¿cuál es la dificultad para ti de ser un cura rural en una zona despoblada como esta? Pues la dificultad, yo creo que la mayor dificultad es ir viendo cómo se van deshaciendo los pueblos, cómo la gente va envejeciendo, porque al ser un cura de pueblo todo se vive más intensamente. Los bautizos, eres parte de esa familia, pero también las defunciones, eres parte de esa familia y hay entierros en los que yo lo paso muy mal. ¿La frontera con Portugal la tenéis ahí? Pues desde aquí a la frontera, a la frontera podríamos tener 10 kilómetros. ¿Nada más? Sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Que el otro día me dijo Pilar que se había acabado el vino en la iglesia. El termino fue el otro día, sí. Pues aquí os lo dejo, lo lleváis para allá. Pero no te lo debas, Carlos, ¿eh? Son los mayordomos de la iglesia de Rabanales. ¿Ellos también te ayudan? Sí, 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 son los que preparan la iglesia, las flores, limpian... Cuando hay algún entierro, él tiene que llevar la cruz delante. ¿Ah, sí? Cuando vamos hacia el cementerio, sí, sí, sí. Pues tendrá trabajo. Pues últimamente demasiado. Carlos, ¿tú cuántos años tienes? 10. 10 años. ¿Cuántos niños hay por aquí de esta edad? Pues en el pueblo, ¿cuántos hay ahora? Habitualmente solo Carlos. Solo Carlos. ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Ganadero, agricultor. Muy bien. ¿Y a tus padres, o sea, qué les parece? Bien. ¿Bien? ¿Sí? Sí, sí, mientras a él le guste, sea feliz. Hombre, lo básico lo tendrá que estudiar. No lo vamos a decir, ala, con 12 años como se hacía antes con las ovejas. Hay que formarse un poco. ¿Y eso, Carlos, tú cómo lo ves? 10. ¿A ti te gusta estudiar? No. ¿Cómo? Pues estamos llegando a lo ver. ¿Cuántos habitantes había aquí? Aquí pueden quedar también unos 30, una cosa así. A lo mejor me equivoco en alguno y luego me echan la bronca. Y dice, eh, que nos has quitado o nos has puesto. Seguro que ya llevan un rato esperándome. ¿Se puede? Ya estamos aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Tengo rumbo! Muy bien. ¿Qué me has perdido por aquí? Pues a dar una vueltica a ver a esta mujer. ¡Ah, bien, bien! Hombre, ¿qué tal, Manolo? ¿Qué de gente viene hoy? Oye, ¿qué tiene gente? Que tiene que salir un poco. Sí. Hoy el día ha estado peor. Pero ayer sí estaba bien bueno. Pues le vengo a traer la comunión. Bueno, por lo que usted quiera. Sí. Muy bien. Además, hoy van a rezar con nosotros toda esta gente que está aquí. Sí, sí, sí. Vamos a rezar con el puesto. Vamos a rezar con el puesto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Teo. Sí. A las personas mayores que no pueden acercarse a la iglesia, vienes a sus casas. Sí, sí, sí. Procuro, procuro. Sobre todo, intento que en cada pueblo haya alguna persona que me avise. Y estáis haciendo un poco una labor social. Sí. Las personas estamos viviendo en un ambiente determinado, en unos pueblos. Y estos pueblos necesitan unos medios. ¿Esos medios cuáles son? Primero, que podamos llegar al pueblo por unas carreteras que merezcan la pena. Decentes. Decentes, efectivamente. Y que podamos salir del pueblo cuando tengamos necesidad de ir al médico, sobre todo si es una urgencia, por unas carreteras que merezcan la pena, que la ambulancia pueda llegar. Bueno, pues nos vamos. Hasta otro rato. Venga, cuídese. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Venga, muchas gracias. ¿Puede? Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Pasamos. ¿Qué tal? Pues aquí estaba. Al lío ya, a la vaina. Ya es hora, ¿no? Ya hemos ido a hora, sí, sí, ya hemos ido a hora. ¿Esto es muy normal? ¿Que el cura venga a cenar aquí a casa de los vecinos? Sí, aquí es muy normal. Sí, Teo es un hijo más de la familia. Este queso es de Zamora, ¿eh? Hay muy buenos quesos en Zamora. Muy buenas. Ya vamos trayendo aquí cosas. Marce es la mujer de Felipe, que ya estaba aquí preparándonos la mesa. Teo, tú eres el profesor de sus tres hijos. Fui profesor de religión del instituto de los tres hijos, sí. Rebeca, que está terminando el MIR de cardiología, el segundo que está de enfermero y el pequeño que está estudiando informática en Salamanca. Se han ido fuera porque no había trabajo aquí. Ternera de aliste. ¿Y esto lo coméis todos los jueves? No. Está muy rico. Está rico. Está suave. Está muy suave, sí. Está muy rica. No dices nada, Marce. Esto es vivir como un cura, ¿eh? Esto sí es vivir como un cura, no lo dudes. Y es verdad, vivo muy bien. Porque estoy haciendo no aquello que me gusta, sino aquello que me apasiona. El vaso que lo tiene por ahí ella. Buenos días. ¿Ya marchas? Sí, ya voy. Te traigo los folletos del Día del Mundo Rural para que vaya repartiendo por los grupos, que este año va sobre la despoblación. Buenos días. Buenos días. Siete de la mañana, eres el conductor de la línea que lleva hasta Zamora. Sí, hago Río Manzana hasta Zamora. ¿Cuántos kilómetros? Son 130 entrando por todos los pueblos, más o menos. Venga. Cuídate. Hasta luego. Son las siete y media de la mañana, ¿a dónde vas? Hasta Zamora. ¿A Zamora, a qué? A comprar unas cosas que me hacen falta. ¿Aquí? Lo que es comida y cosas que se necesitan. ¿Por qué? ¿Por aquí no tenéis cerca supermercados y demás? Entonces, pues, menos mal que está el autobús de línea. Oye, David, los conductores de autobuses de línea sois fundamentales para estos pueblos. ¿Cuánto cuesta el billete desde el inicio de línea hasta Zamora? Desde el inicio que es Río Manzana cuesta 8,35 euros. ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo este servicio? Este servicio, cinco años y medio. Ajá. Empecé en noviembre del 2011 y no tenemos a nadie en San Cristóbal. Aquí no hay nadie, tampoco. ¿Hay veces que haces el viaje en vacío? Sí. ¿Es rentable? A ver, no se puede ver como una rentabilidad pura y dura de números. Esto es un servicio. Esto tiene una parte que son los billetes y otra parte que tiene subvencionado. ¿Y eres de por aquí? Sí, soy de San Juan del Rebollar, de siempre. Yo, mientras tengo trabajo, mi sitio es el pueblo. Otra cosa es que me obligue la situación, pero mi idea no es... No me quiero ir del pueblo. Buenos días. Buenos días. ¿Se puede? Sí, señor. Así. Buenos días. Buenos días. Vamos a conocer a la última rapaza del pueblo. Hola, Sofía. Hola, hola. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Es la última niña que ha nacido por aquí? Sí, en el pueblo sí. Y en la contorna que yo sepa. Sí, sobre todo que estén aquí viviendo en el pueblo, porque sí que ha habido algún nacimiento de gente del pueblo, pero están fuera. Y yo te pregunto, ¿cuántos niños has bautizado en los últimos cinco años? Pues échale unos 10 o 12. ¿Y cuántas defunciones has tenido en esos cinco años? Doscientas y pico. Sí, sí, doscientas y pico. Este año ya llevamos 20. El censo está un poco desequilibrado. Muy desequilibrado. Bueno, como se dice por aquí, a criarla con salud. Eso. Bueno, que os vaya muy bien. Venga. Buenos días. ¿Qué tal? Hola, Enzo. ¿Qué tal? Hola a ti. ¿Cómo estamos? ¿Te habéis ya pensado la fecha para el bautizo y eso? Sí, habíamos pensado el 17 de junio, si puede ser. ¿17 de junio? Vale, estupendo. Sí, pues la hora ya me diréis. Sobre las 12 o la 1, me imagino. La 1 o así, yo creo. Te están dando trabajo, Teo. Te van a bautizar. Este trabajo merece la pena. ¿Es tu primer hijo? Sí. ¿Sí? ¿Te tienes así como diciendo sí? De momento y el plato de momento y luego ya veremos. Pero que la zona necesita nueva sangre. Puesto mi granito, ahora que vengan a poner más granitos. ¿Eres de aquí, Laura? Sí, soy de aquí. Yo nací aquí y llevo toda mi vida aquí. Lo único que me fui a estudiar, luego me fui a trabajar por ahí. Y como me quedé en el paro, pues me vengo. Anda, ¿cuánto tiempo hace de eso? Tres años. Tres años. ¿Habéis montado el negocio en este tiempo? Es de mi familia y bueno, nos continuamos nosotros. ¿Les casaste tú? Sí. ¿Ah, también les casaste tú? Yo soy el culpable. ¿Cuántas bodas celebras al año? Muy pocas. Bueno, y de las pocas que celebro suele ser gente que viene a casarse aquí. O sea, casos como el de ellos son rarísimos y por eso se disfrutan más. ¿Y tú te has venido de Madrid y te has convertido en carnicero? ¿Cómo es esto? Pues sí, de programador informático a carnicero. ¿Qué dices? Sí. ¿Sí? Así que mira el cambio. ¿Y qué tal? Bien, bien al final. Uno se hace a todo. Estábamos así pues, como te digo, a veces con trabajo, otras veces sin él. Y aquí pues tienes más facilidades, siempre y cuando tengas trabajo. Con la ternera alistana para engordar el futuro de estos pueblos. Eso es, eso es. A ver si lo conseguimos poco a poco. Al final de estos pueblos lo que interesa es que venga gente joven porque si no al final se quedan en nada. Bueno, buenos días chicos. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Izo encendiendo y conectándoos a la wifi. A ver cuál pillamos. Alumnos de segundo de la ESO que tenéis 13, 14, 15, ¿cuántos? 13, 14. ¿Qué evangelista es este? Esa es la pregunta. Ahora aparecerá una imagen. La imagen. Tenéis 20 segundos. 18 para San Juan, San Mateo, San Lucas o San Marcos. Vamos a ver. San Juan. ¿Quién ha acertado? ¿Todos? No, pues ha habido uno. ¿Qué son los evangelios canónicos? Teo, ¿la religión entra mejor así? Bastante. Todo entra mejor así, siendo dinámico. ¿Sí, no? Sí, claro que sí. ¿Has adaptado las nuevas tecnologías? A las viejas usanzas. Estamos intentando adaptarlo, poquito a poco. Sí, sí, sí. ¿Qué porcentaje de tus alumnos eligen religión? El casi 90%. Casi el 90%. 80 y tantos por ciento. Eso dice mucho de vuestro profesor, ¿no? Sí. No, dice mucho de esta zona, que es una zona que todavía, bueno, pues tiene esos valores de la religiosidad. Teo, ¿es un profe enrollado? Sí. ¿Qué van a decir? Este año celebráis el 20 aniversario del instituto. Cuando empezó teníais 300 alumnos. ¿Y ahora cuántos hay? 137. Se han perdido más de la mitad. Sí, sí, sí. ¿Cuántos de vosotros ha pensado en quedarse en el pueblo a vivir? ¿Cuántos de vosotros quiere estudiar y volver a su pueblo? Bueno, ¿cuántos de vosotros quiere irse a la ciudad? ¿Por qué? En las ciudades hay más oportunidades de trabajo y allí están las universidades y todo. ¿Qué hacemos con esto, Teo? Es uno de los problemas de la despoblación. La despoblación tiene muchos, como muchos factores que contribuyen a ella. Y uno de ellos es el cultural. Hasta hace muy pocos años la Real Academia definía lo rural como lo tosco, lo apegado al terruño, había como un desprecio de lo rural. Pocos años te hablo de 4 o 5, en la última edición lo han corregido. Entonces yo creo que hemos dado el salto del desprecio a lo rural al apreciar lo rural pero como lugar de ocio, como de fin de semana para pasármelo bien. Debemos pasar al tercer paso, que es apreciar lo rural también como alternativa de vida. Pero es bueno que salgan que vean otras cosas porque solo se ama realmente cuando se conocen las virtudes y los vicios de cada sitio. Y la que conoces todo, puedes amar y volver. Que tengan perspectiva de la vida. Pero que intenten volver aquí. Bueno, venga, seguimos, ¿vale? ¿Qué son los evangelios apócrifos?